Los triciclos eléctricos de carga se están convirtiendo en una alternativa cada vez más popular en el transporte de mercancías, especialmente en entornos urbanos. ¿Qué son los triciclos eléctricos de carga? Son vehículos de tres ruedas diseñados para transportar cargas de manera eficiente y sostenible. Funcionan con baterías eléctricas, lo que los convierte en una opción ecológica y silenciosa. Su diseño compacto les permite maniobrar fácilmente en espacios reducidos, como calles estrechas o zonas congestionadas. Ventajas de los triciclos eléctricos de carga Ecología No emiten gases contaminantes, lo que los convierte en una opción amigable con el medio ambiente. Económicos Los costos de operación son bajos debido al bajo consumo de energía y al menor mantenimiento requerido en comparación con los vehículos de combustión interna. Agilidad Su tamaño compacto y maniobrabilidad los hacen ideales para la entrega de última milla y para operar en zonas urbanas. Silenciosos No generan ruido, lo que los hace adecuados para operar en zonas residenciales o durante la noche. Versátiles Existen diferentes modelos y capacidades de carga, lo que permite adaptarlos a diversas necesidades. Usos comunes Entrega de última milla Ideal para empresas de delivery, restaurantes y tiendas online que necesitan realizar entregas en zonas urbanas. Recolección de residuos Se utilizan para la recolección de residuos en zonas peatonales o de difícil acceso. Transporte de mercancías Son útiles para transportar pequeñas cargas en distancias cortas, como en mercados, almacenes o centros de distribución. Características principales Batería La autonomía de la batería varía según el modelo y el uso, pero en general permite recorrer distancias de entre 50 y 100 kilómetros con una sola carga. Motor El motor eléctrico proporciona la potencia necesaria para mover la carga y al conductor. Capacidad de carga La capacidad de carga puede variar desde unos pocos cientos de kilogramos hasta más de una tonelada. Seguridad Cuentan con sistemas de frenado y luces para garantizar la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en particular de los triciclos eléctricos de carga? Por ejemplo, puedo contarte sobre Los diferentes modelos disponibles en el mercado Los beneficios económicos de utilizar un triciclo eléctrico La legislación vigente en Chile respecto a estos vehículos ¿Cómo elegir el triciclo eléctrico adecuado para tus necesidades? No dudes en preguntar Electromotora Cristian Jara